Somos los rojos, el de ayer con los de hoy Víctor Rojo, esto es un palo pa Así papi vamos a guayar, así papi dame guayón Así papi vamos a guayar, así papi dame guayón Así que papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Así que papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Yo entregué todo mi cuerpo papi, quédate aquí conmigo Te dije lo que yo quiero, házmelo muy despacito Ven, vamos pasando ya, tú me besas el cuerpo y yo te beso Me gusta eso que se llama el guayeteo Así papi vamos a guayar, así papi dame guayón Así papi vamos a guayar, así papi dame guayón Así que papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Así papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Guayar, tú ves como es mami Pegao, subao, subao, encima de mi Guayar, tú ves como es mami Pegao, subao, encima de mi Guayar, borro, subao, subao, bailando Apicao, pegajo como lo he soñao Daré muy lentamente, llamame de Guayere horas no te quiero volver Guayar, sudando, bailando Lo he soñado, dale, muy lentamente, ya mami, te guayé, anoche quiero volver Guayá, tú ves, como es, mami, pegao, subao, encima de mi Guayá, tú ves, como es, mami, pegao, subao, encima de mi Yo me vuelvo loco si te toco, igual de loco, más si me pego Dale, pégate a mi cuerpo y guayá, a lo oscuro, mami, a lo ciego La noche está buena pa' la cama, igual de buena pa' hacerlo todo Ya sabía mami que tu mamá, había botado las bolas con tu papá Así papi, vamos a guayar, así papi, dame guayón Así que papi vamos a guayar, así que papi dame guayón Guayar, tú ves como es mami Pegado, sudado, encima de mi Guayar, tú ves como es guayón Guayar, tú ves como es guayón